Hola amigos de Rosy Paulson, buenas tardes, este es mi día 22, 22, como se pueden dar cuenta tengo un total de pérdida de peso de 13.6 onzas y el BMI de hoy es 26.8 como yo les dije quiero llegar al BMI de 24 y voy a preguntarle cómo se dice BMI porque me lo dijeron pero ya no me acuerdo cómo se dice eso en español y yo trabajo para el Capo Organic, es un restaurante, un deli que se pone muy ocupado y hay mucha comida y hay mucha tentación pero la realidad es que con este programa yo he podido quedarme en mi régimen y pues que yo me sigo diciendo que son solo 20 días en los que yo estoy aquí pero hoy quiero compartirles lo que voy a comer, ok, voy a dar la vuelta a la cámara y esto es mi tuna y yo lo que hago es que le corto al pepinillo y le pongo la tuna adentro son como rollitos de tuna, este es mi café endulzado con stevia, mi sal de Himalaya con también los suplementos que me tengo que tomar y esta agua que ya casi estoy por terminarme y que es lo que tengo que tomar todos los días entonces otra vez este es el día 22 de Bionutrition Florida un total de pérdida de 13.6 libras y BMI 26.8 ok amigos, seguimos para adelante, chao ¡Gracias!